Lo que siempre se trabaja, lo que sería esta fecha, es el riesgo inicio, donde se hace un relevamiento de todas las instituciones para ver en las condiciones que se encuentran para poder comenzar y garantizar las clases normalmente. La costa ya hace un tiempo que no tiene riesgo inicio, siempre sabiendo que se requieren de obras, reyes menores y por supuesto los proyectos que tenemos en carpeta, que son las construcciones de edificios escolares, pero lo que es riesgo inicio, estamos muy bien en el distrito y el viernes comenzarían las clases normalmente. Bueno, ¿preven un acto central, oficial, digamos, de inicio de clases? Sí, en el turno de la tarde vamos a estar en Mar del Tuyú, porque se va a inaugurar una institución educativa, que es el Jardín 920, que va a comenzar justamente en el turno tarde, así que vamos a estar acompañados ahí por autoridades municipales, seguramente provinciales también, en el inicial, estaremos con Juan. Y en el turno de la mañana, sí, la gran cantidad de inspectores que tenemos en la costa, y nosotros estaremos acompañando, en el caso mío particular, en Mar del Tuyú, primaria número 6. Bueno, ¿cómo es este diálogo con el intendente ahora y en qué cosas ayuda, no es cierto, la municipalidad a algunas cuestiones que tienen que ver con las clases? Y es el trabajo articulado que tenemos en el distrito con la municipalidad es clave, es fundamental, no solamente con el intendente, sino también con la Secretaría de Educación, que es quien tiene a cargo el SAE, y también con respecto a las obras. Nosotros somos un distrito muy atípico por la posición geográfica que tenemos, necesitamos articular tema transporte, necesitamos articular infraestructura, arreglos, crecemos mucho año tras año, este año no es la excepción. Estamos en la época en que vienen a jefatura todas las familias que se vienen a radicar al distrito y que necesitan vacantes de escuelas. Avanzamos muchísimo, te comento esto, es muy importante que ya comenzó la construcción de uno de los edificios más grandes que vamos a tener en el distrito, que es la técnica 1 de Santa Teresita. Así que ya eso inició, para nosotros es una deuda y es una gran noticia que la escuela más grande del distrito y de la región se está haciendo su edificio para 1.400 alumnos. ¿Y dónde va a estar ubicado? ¿Dónde está la construcción? Está en terrenos de la calle 27 y 17 de Santa Teresita, se puede ver por la ruta, es pasando la estación de servicio YPF. Ahí está el cartel que puso la provincia y la municipalidad, así que se puede ver. Y bueno, está muy cerca en realidad de lo que es el edificio propio, está a cuatro cuadras de donde está el edificio actualmente. Somos Radio Noticias.